Soy coseño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy coseño de nación, me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón Y alegre del corazón Y alegre del corazón Y no te parecerá mi pueblo donde nace Y no te parecerá mi pueblo donde nace Donde se goza lo bueno Odito los amigos Donde se goza lo bueno Odito los amigos Soy coseño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy coseño de nación, me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón 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 Filmación Eslau, presente en los mejores eventos Música Música Con ganas de acompañar, cuando suena el mereque, empieza a rebolar, mi compadre Vicente, el bueno pa' volar, mi compadre Clemente, el bueno pa' volar, mi compadre Vicente, el bueno pa' volar, mi compadre Felipe, el bueno pa' volar ¡Anda! ¡Anda! Y eso va para ti, mi amor ¡Y vaya, vaya! ¡Uy, uy! Y échale Cuando suena el mereque, el mambo y el tesor, maría se evolucente en medio del calor Cuando suena el mereque, el mambo y el tesor, maría se evolucente en medio del calor Vicente, el bueno pa' volar, mi compadre Clemente, el bueno pa' volar Vicente, el bueno pa' volar, mi compadre Panchito, el bueno pa' volar Oye, compadre ¿Qué pasó, compadre? Pero mira que sabroso Pero mira que rico ¡Uuuh, uuh, uuh, uuh! ¡Ay, Dios! ¡Anda, anda! ¡Uuuh! ¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Y en el rectito de oro! ¡Iván Borrero! ¡Licenciado! Marta, el sabana, el merengue apapuchado La que baila, cuaracha y zapato, curula Marta, el sabana, el merengue apapuchado La que baila, cuaracha y zapato, curula Vicente, el bueno, con un sol Clemente, el bueno, con un sol Vicente, el bueno, con un sol Con un sol Panchito, el bueno, con un sol Y nos vamos recordando Al internacional Cojunto Marazón Hasta Chacagua Y el chonel El ritmo Marazón El Chacagua se organizó Toda la gente dice Que el conjunto se perdió Lo último Marazón El Chacagua se organizó Toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Estoy tocando al ritmo del Marazón No está perdido Está con luz Estoy tocando al ritmo del Marazón Y así lo goza Agua y Grecia El oso citrán Lidero El reano para ti Tanto tropical Valdez Y llegó el sabor Música El ritmo del Marazón No tiene comparación Donde quiera que lo toco Se queda con la emoción El ritmo del Marazón No tiene comparación Donde quiera que lo toco Se queda con la emoción Está bien, dijo Esa es tu luz Estoy tocando al ritmo del Marazón No está perdido Sin novedad Estoy con gusto Y con ganas de gozar Música Y en el rejito de oro Música Y en el rejito de oro Y en el rejito de oro Música Baila 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 Uy, 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 uy Baila 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 Y nos fuimos Hasta donde nos va Hasta la sección Oaxaca Baila Baila Que lo toco en el lado Baila 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 En el rejito de oro ¿Qué Beltá? No toco en el l если con la miedo Baila Paso en el rejito de oro Gracias.